Hola amigos jurásicos, bienvenidos a un nuevo video de hoy. El día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing y review de este nuevo paquete de la nueva línea de Mattel, inspirada en la serie de Jurassic World Chaos Theory. Es el paquete que incluye a un Atrociraptor, el Atrociraptor, si mal no me equivoco es Tiger, y también incluye a la figurita de Ben, un Dilophosaurus y un rifle de tranquilizantes. Antes de empezar quería recordarles que vayan a seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, donde subo contenido sobre la saga jurásica, videos de comedia, pequeños unboxings y adelantos de futuras animaciones. Les dejo el link en la descripción. Bueno vamos a empezar con la caja, podemos ver que tiene el nuevo arte que está pues inspirado, a diferencia de la línea que es actual de este año Epic Evolution, si no mal recuerdo. Esta es la imagen de los empaques de Jurassic World Chaos Theory, aquí está el logo en grande. El Alosaurus ciego que es el mismo de Battle at Big Rock, que es el mismo que pues supuestamente mata a Brooklyn, ya todos sabemos, espero que todos sepamos qué pasó. También tenemos a Darius, como saben en esta serie pues ya son adultos. El logo de Jurassic World Chaos Theory. De este lado nuevamente tenemos el logo. Y en la parte de atrás pues tenemos un diagrama ya que nos explica más a detalle cómo son las figuras. Tenemos aquí, sí, como les decía, creo que era el Atrociraptor Tiger. A Ben con el rifle y por acá el Irofosaurus que dice que escupe aquí el veneno. Por este lado es igual y aquí pues nomás trae el logo y el nombre de las figuras. Como saben estas nuevas figuras de la serie pues están apenas llegando a México. Esta estaba en la estentaria junto a otro paquete que viene con Kenji y otra Atrociraptor y creo que un Stigimoloch. No recuerdo bien, se los dejaré en pantalla. Este yo lo encontré en Sandworks en un precio de $800 pesos mexicanos. Así que bueno, vamos a abrirlo. Bueno, ya tenemos aquí las figuras fuera de su empaque. Bueno, aquí puse atrás el fondo con el que venía el empaque que está bastante lindo. Son las carreteras por las que constantemente están viajando nuestros personajes en la camioneta de Ben. Y pues bueno, empezamos con la review. Primero empezamos con el Atrociraptor, así que voy a dejar estas figuras de lado. Y nos vamos a enfocar más en esto. Pues podemos ver que es de una tonalidad naranja un poquito más parecida a la naranja que sí aparece en la serie. Porque si recordamos, el Tiger que había sacado previamente Mattel de Extreme Damage, pues es un poco más rojo. Que me gusta ese color, se ve bien. Este, pero pues sí, según yo en la serie, este, el Tiger es más de este color, más maravilloso. Pero igual pues con eso de que ahora los Atrociraptor se pueden camuflar, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Y pues bueno, tiene detalle, un detalle de pintura bastante bueno. Tiene aquí pintada, no tiene pintada las garras, eso sí, pero pues es algo que ya estamos acostumbrados con Mattel. Tiene pintado aquí de degradado blanco. La mandíbula pues viene moldeada en un plástico blanco y en el cuello tiene poquito. También en la cabeza tiene estas franjas características de la Atrociraptor Red. Los ojos amarillos muy bien impresos. Y seguimos con el detalle de las franjas como de Tiger a lo largo de toda la espalda hasta llegar a los principios de la cola, como se puede apreciar. Y pues sí, es el molde de Atrociraptor que nos han dado ya varias veces, junto con el molde de Ghost que viene con Sollona Santos. Y pues está muy muy padre, la verdad, se ve muy bonito. Me gusta muchísimo el color. Los brazos vienen en una postura, no sé si sea diferente a los de los demás, pero creo que es la misma. Pues ya sabemos, la mandíbula se mueve, se está articulada. El cuello también se mueve hacia adelante y hacia atrás y rota hacia los lados. Bastante útil esa articulación. Las piernas también pues tienen un movimiento. Un movimiento muy básico, pues como el de siempre. Y pues realmente no es muy útil este movimiento, pero pues la cola también, al parecer también la vuelta, ¿no? Pero pues sí. Muy bonita figura, la verdad es que me gusta muchísimo. Y pues sí, una gran mejora hacia el Tiger anterior, que era un poco pues diferente, ¿no? Bueno, ahora sigamos con la figura del Dilophosaurus. Esta no la tenía en mi colección, es el primer Dilophosaurus que tengo. Y la verdad creo que es el de Dominion, si bien recuerdo, porque el de Jurassic Park es diferente, ¿no? Pero la verdad es que está muy muy bonito. Tiene un detalle de pintura bastante... Es básico, alrededor de todo el cuerpo es bastante básico. Pero en las crestas sí se ve muy muy padre el detalle de pintura. Pues por ejemplo, aquí en la cabeza tiene este gris que está como contorneado con un blanco. La boca está pintada también, los dientes. La cresta es... ¡Wow! Está muy bien hecha, la verdad. Y por el cuerpo pues simplemente tiene unas manchas aquí en la espalda y en la parte superior de la pierna. Ya en la cola no tiene nada, ni en el diente. En el cuerpo una pintura bastante básica. Y pues vemos que el veneno, pues bueno, viene moleado en un plástico verde. Muy, muy, pues... Muy de acuerdo a lo que hemos visto a los filmes, si bien recuerdo. Las articulaciones de este Dilophosaurus pues constan en las crestas. Se abren y se cierran. Tiene aquí unas bisagras que le ayudan. Se ve un poquito raro si lo pones así en duda. Pues ahí las bisagritas son bastante notables. Pero pues si ya lo pones de frente no se ve mal. Y... Y pues de lado no se ve mal. Pues no, pues está normal, vaya. No podemos pedir mucho, es un mecanismo que no se puede esconder muy bien. Bien, la mandíbula también se abre. Ah, no, esta no se abre. La mandíbula de este Dilophosaurus no tiene articulación. Es algo que me acabo de percatar. No tiene articulación. Juraba que sí, pero no, ya lo comprobé. Pues bueno, no es algo que me agrade bastante. Pero supongo que tiene algo que ver con el mecanismo de la figura. Porque si bien recuerdo, creo que escupe el venenito que viene. Los brazos no tienen pintura en las garras ni en las patas. Pero pues es algo que ya se sabe, ¿no? Los brazos tienen una articulación bastante normal. Atrás para adelante ambos. Y las patas también. Bastante normal de atrás para adelante. Y pues ahora voy a descubrir cómo se supone que sirve el mecanismo de este Dilophosaurus para poder enseñárselos. Pues creo que no tiene ningún tipo de mecanismo. Yo al ver la espalda pensé que era algún tipo de botón o algo que accionara el disparo de este Dilophosaurus. Pero creo que no. Porque pues es el código. Si quieren aquí lo pueden escanear. Ahorita les pongo el de la torcida peor también. Pues no, creo que no tiene mecanismo. Pero pues igual está muy bonita la figura. Ahora con la figura de Ben. Pues todos sabemos que ahora en esta nueva serie los campistas son adultos. Entonces por lo tanto, pues Ben ya es un adulto, ¿no? Tenemos aquí los pantalones de mezclilla. Estos, o bueno, no se dice de mezclilla. Pero pues no tienen textura de mezclilla como Mattel venía dándonos con las figuras de Owen, por ejemplo. Que tenían como una textura. Estos son lisos de color gris. Tienen unas botitas cafés. Una sudadea verde. Y una camisa naranja. También viene con su gorrito. Este es el, pues es el, la ropa que venía utilizando en lo largo de la serie, ¿no? Aunque ya después pierde su gorrito, pero, pero no importa. La chaquetita es un material flexible como normalmente lo hace Mattel. Y sí. Bueno, esto tiene las articulaciones básicas de las figuras de la línea básica. Tenemos aquí en la cabeza. De lado a lado. En la cintura también gira. Los brazos rotan. Pueden rotar bastante bien. Se abren a los costados a 90 grados. Y el codo se dobla también. En las piernas, pues, las levanta hasta 90 grados también aproximadamente. Y la rodilla se dobla. Pues es una articulación, pues, ya que ya conocemos. Bastante familiar en las figuras de Mattel. De la línea básica. Estéticamente la figura me gusta muchísimo. Se parece muy bien al personaje. Podemos ver esa impresión de cara. La verdad está muy bien realizada. Creo que la verdad tiene una manchita por ahí abajo del ojo. Pero, pues, no es muy notoria. Y la verdad se me hace excelente el trabajo que hicieron con estas figuras. Aquí también tenemos el rifle. Característico a lo largo de la serie. Se ve bastantes veces. Aquí con la mira de panco tirador. Y, pues, sí. Como pueden ver, acabo de traer mis demás figuras de Atrociraptor. Para hacer una comparación. Bueno, aquí tengo al Tiger que había salido previamente en Extreme Damage. Tenemos a Ghost. Y tenemos a Red aquí. Y, pues, vamos a compararlo, ¿no? Bueno, voy a traer aquí a los dos Tigers. Ahí suena. Bueno, como podemos ver, pues, son básicamente iguales. Se trata del mismo dinosaurio. Pero, pues, la gran diferencia es la pintura. Como podemos ver, este tiene una pintura, pues, más reala. La que debería tener. Que es un anaranjado más claro. Mientras que esta, pues, tiene un rojo oscuro, ¿no? Yo al principio, de hecho, pensé que esta figura se trataba de Red. Porque me hacía más coherencia que fuera Red por su color rojo. Pero podemos ver que las líneas, la de las líneas del tigre son bastante similares en ambos. En estas son más oscuras. Y algo que sí noté es que el Red, el Tiger de Extreme Damage, no viene con su pintura del cuello. Mientras que esta sí viene con ella. Así que esto, pues, ya son varios puntos a favor de este tigre. Que son, pues, superiores a la figura anterior. Aunque, pues, sí. Esta figura, pues, tiene más... Esta figura, pues, tiene más acciones, ¿no? Tiene la acción del daño extremo, como pueden ver. Y tiene unos brazos diferentes. Y una articulación en el brazo que la otra no tiene. Entonces, en cuestión de articulaciones, creo que gana este tigre. Pero en cuestión de pintura y realismo, a lo que vimos en la serie y en las películas, pues, gana este. Entonces, creo que es un 50-50. Y, pues, así se ve al lado de los cuatro, los otros dos Atrocyraptors. Pues, yo doy por completada mi Atrocyraptor Squad. La única que me faltaba era Pantera. Pero, pues, sinceramente, creo que voy a pretender que este es Tiger y este otro será Pantera. Así lo haré yo. Porque, pues, si bien recuerdo, Pantera es como de un color más amarillo. Entonces, puedo... Puedo suponer que este será mi Pantera. Este será mi Tiger. Este será mi Ghost. Y este será mi Ben. Entonces, sí, finalmente tengo mi Atrocyraptor Squad completo. Bueno, ahora para la comparación de Ben, traje esta figura de Kenji que tenía previamente. Y, pues, podemos ver que las estaturas no son tan, tan diferentes. Incluso creo que se ve un poquito más alto Kenji por el pelo. Pero, pues, sí, se supone que esta es una figura más juvenil o es un personaje más joven. Pues, es un adolescente. Pues, creo que deberían hacerlo un poco más pequeño. Pero, bueno, se ven bien. No se ven mal juntos. Y acá tenemos por otro lado a Owen. Este sí es un poquito más alto. Pero, bueno, recordemos que Kenji era el más alto de los campistas. Entonces, creo que eso puede hacer, pues, bastante sentido dentro de todo. Y, pues, bueno, aquí está Ben con su rifle sedador ya puesto. La verdad, no supe cómo acomodarle. No le hallé. Y lo puse como pude. Pero, bueno. La escala creo que me parece bastante apropiada. Aunque, si bien recuerdo a lo que había visto en la serie, Ben se puso bastante más alto. Yo diría que un poco más que Owen o iguales. Aunque, pues, viendo las figuras se ven un poquito más chapaditas, ¿no? Pero, fuera de eso, creo que la figura está excelente. Y, bueno, pues, ya por último. Aquí están en display las figuras que vienen en este paquete. Estamos al Atrociraptor con el Nilofosaurus en una pelea. Y puse a Ben junto a un Stigimolo recreando la escena de la serie donde este personaje los libera de... Creo que era un restaurante que los explotaba o algo así. Bueno, muchísimas gracias por ver el video de hoy. Espero les haya gustado. Vayan corriendo a sus tiendas de confianza. Yo recomiendo Juguetron, Sandworks y Liverpool. Que son normalmente donde llegan primero estas figuras. Como les recuerdo, yo la encontré en Sandworks. Y, pues, sí. Es un paquete que considero muy, muy bonito. Son todas figuras que yo no tenía. Entonces, pues, me pareció perfecto. Y, bueno, muchísimas gracias. Espero les haya gustado el video de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!